Bueno, pues mañana tenemos otro partido amistoso importante, un poco para saber la manera de jugar de los equipos africanos, para que luego no nos sorprenda nada, que al final es para lo que sirven estos amistosos. El equipo está con ganas, es verdad que hay muchas caras nuevas, también es una oportunidad para que la gente se siga mostrando y para apurar las últimas opciones para entrar en la lista. Bueno, creo y espero que no haya esta diferencia de altura entre los otros equipos y nosotras. Entonces, vamos creciendo poco a poco, ya hemos mostrado que podemos hacer frente a las grandes potencias mundiales, es verdad que siguen teniendo un poquito más de experiencia que nosotras en las grandes citas, pero bueno, no tenemos miedo a nadie. El primero, ganar mañana, y el primero mundial, pasar de grupo. Bueno, pues siendo la cabeza visible de la selección española masculina de fútbol, es importante, vino y nos dijo un poco sus vivencias, su experiencia, y al final que ha sido campeón de Europa, campeón del mundo, pues bueno, eso siempre ayuda. Sí, siempre, al final, bueno, él hizo mucho hincapié en disfrutar, y es verdad que disfrutando se juega bien, y disfrutando se gana, si no se disfruta no es el buen camino. Pues supone para nosotras mucho, señal de que vamos creciendo muchísimo, y sobre todo para el fútbol español, hace tiempo era, bueno, hace poquito, era impensable que un equipo estuviese allí, pero se ve como los clubes van apostando, y bueno, pues el que se puedan proclamar campeonas de Europa, pues es algo histórico, algo muy bueno para nosotras, que también, bueno, se ve reflejado en la selección española, cómo vamos subiendo el nivel. Pues bueno, sobre papel, como todo el mundo, se ve a Lyon campeón, ¿no?, pero ya hemos visto la semana pasada, tanto en la Champions masculina como en la Copa de la Reina, que no siempre el favorito gana, y yo creo que el Barça tiene muchas opciones de hacer historia. Pues bien, porque pese a que llevamos muchos partidos en las piernas, el jugar mundial no se hace todos los días, de hecho algunas tenemos la suerte de jugarlo por segunda vez, estamos ahí, ojalá, pero nada, la semana pasada tuvimos una semana de desconexión, algunas otras la están teniendo esta semana, al final el estilo de juego no cambia, cambian algunas jugadoras, cada una aporta su especialidad, su característica, pero la idea y el objetivo es el mismo.